Por noveno año consecutivo, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre, dio inicio a la campaña Vive con Glamour. Esta iniciativa que surgió como una idea para reforzar el mensaje de la importancia de la autoexploración como único método de detección oportuna y de garantía de la buena salud de las mujeres. Walfred Castro, gerente de Reputación Corporativa y Responsabilidad Social de Pfizer México, insistió en que la información sigue y seguirá siendo la herramienta más importante para hacer frente a este mal, y anunció la guía Yo y el Cáncer de Mama Metastásico como un compromiso de la empresa frente a este padecimiento. El compromiso más importante que es el ADN de una empresa como la que represento es el tema de la investigación clínica. Una empresa que el año pasado invirtió más de 300 millones de pesos, solo en 2016, precisamente en esta búsqueda de las nuevas terapias, de nuevas moléculas. Por su parte, la presidenta de la Fundación Grupo Reto, Maite B. Orlegui, aseguró que desde hace 35 años la Fundación trabaja directamente con mujeres que padecen cáncer de mama y habló sobre la empatía que tienen los colaboradores con la enfermedad. Grupo Reto también se ha caracterizado durante estos 35 años por el trabajo honesto y de transparencia. Nuestra característica principal es que el 90-95% de las mujeres que formamos parte de este voluntariado y que trabajamos regalando nuestro tiempo de manera gratuita, es que somos sobrevivientes de cáncer, de cáncer de mama. Edith González, embajadora de la campaña y sobreviviente del cáncer, aseguró que jamás le tuvo miedo a esta enfermedad y que es importante vivirla con conciencia, respeto y amor. Es un ente de vida inteligentísimo. Hay que entenderlo, hay que estudiarlo. No hay que darle mucha importancia porque él la quiere. Al cáncer hay que estudiarlo, hay que tenerlo en cuenta porque es muy, muy inteligente y muy manipulador. Engaña a las células, engaña al cuerpo. Entonces, ¿cómo no ser fan de una cosa tan inteligente, caracho? Con información de Claudia Pacheco e imágenes de José Luis Leone, Notimex.